Gracias por ver mi reseña de Five Nights at Freddy. Antes de comenzar la misma, cada año hacer videos en YouTube es un poco más complicado. Pero si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, ya que es en YouTube un poquito complicado, lo puedes hacer a través de Patreon desde solo un dólar al mes. Puedes disfrutar de los videos antes de que sean publicados en YouTube. Así que si te gusta mi contenido y quieres apoyarme y además quieres participar en sorteos exclusivos, ve a www.patreon.com.cinepr Creada y publicada por Scott Cawton y altamente teorizada por MatPat de Game Theory, Five Nights at Freddy's o FNAF es una franquicia compuesta de 9 videojuegos principales y un décimo en camino y múltiples spin-offs y novelas cortas. La película está basada principalmente en el primer juego, un Survivor Horror Point & Click, publicado en el 2014. En su primera noche como guardia de seguridad en una pizzería abandonada, Mike Smich, interpretado por Josh Hutcherson, mejor conocido por The Hunger Games, comienza a descubrir los secretos que este lugar guarda y cómo estos se conectan con su pasado. A diferencia del juego que se desarrolla en cinco noches y una extra. La película tenía la ventaja narrativa ya que exploramos su vida antes, durante y después de que él sale de su turno de noche, mientras que en el juego solamente estamos durante el turno de la noche escuchando las grabaciones de Fungi o Purple Guy. Pero por otra parte se pierde mucho de la intriga y el suspenso que el juego pone a la mesa, ya que el juego básicamente lo que va es creando tensión, 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 hasta que te da un jumpscare. A esta película le faltó eso, y ustedes saben que yo no soy un fanático de los jumpscare porque están normalmente sobreutilizados, pues a esta película le faltó mucho de horror. Le sobró desarrollo de personajes, lo cual nunca está de más, pero they overcooked. No hay un buen balance entre el horror y el desarrollo de personajes. Hay buenas actuaciones, el elenco es uno que va desde lo cringe hasta lo bueno. Pero entre el guión y la clasificación PG-13, esta es una película que deja mucho que desear. Se pierde mucho del horror y el misterio que tienen los juegos, y que sea PG-13 no ayuda. Y no es que todas las películas de horror tienen que ser R, no. The Ring, el remake de Ringu, es PG-13, y esa película no necesita ser R. Esa película es perfecta como es. Pero a esta, a Five Nights at Freddy's, le hubiera beneficiado ser R. Y yo entiendo que están tratando de apelar a un público más amplio, totalmente entendible, pero ya que la película estrenó simultáneamente en Peacock, que fue donde yo la vi, una versión R, o un rated, hubiera sido ideal. Y no me malinterpreten, no es que no me gustó, yo me la disfruté como lo que es una película de streaming services. Realmente así es que funciona mejor, porque el guión deja mucho que desear. Es bastante conveniente, hay personajes que aparecen que simplemente tú sabes que son cuerpos para matar. A pesar de ser la primera película oficial de la franquicia, esta se convierte en la tercera de una trilogía no oficial de películas basadas en FNAF. Y cuarta, si contamos el cortometraje del 2018, The Hug. ¿A qué me refiero? De Banana Splits Movie 2019, es un secreto a voces que es una versión retrabajada del guión que hicieron para la película, mientras Warner Bros. tenía los derechos de Five Nights at Freddy's. Y Willis Wonderland es Five Nights at Freddy's, pero en choc y cheese. Como película de horror bastante blanda y su clasificación PG-13 no le ayuda. Sin embargo, su desarrollo de personaje es inesperadamente mejor que la típica película de horror. La backstory del personaje también lo cambiaron, ya que en los juegos, si no me equivoco, él es hijo del asesino y el secuestrador de los niños. Mientras que aquí, su pasado se trata de que su hermana fue secuestrada y nunca la encontraron. Y ahora él de adulto, sus papás murieron y él es el único responsable de cuidar a su hermana. Pero la tía de él se la quiere quitar por el cheque de manutención que le dan por ser huérfana. Él está en ese dilema de que no soy apto para cuidar a esta niña. Y a la misma vez mi prioridad es encontrar quien asesinó a mi hermano menor. Hay unos dilemas bien chévere que la película Spawn y los presenta mucho a través de flashbacks y sueños. Ya que en el mundo fantástico de esta película, pues él básicamente en sus sueños está tratando de buscar detalles que quizás no conscientemente nos recuerda del secuestro de su hermano para encontrar al asesino. Sin embargo, esto no importa mucho porque al final de Arco de Historia del personaje nos ayuda mucho ya que eventualmente el asesino es revelado. Y algo que sí le tengo que dar a la película es el nivel de detalle, el valor de producción, la recreación de esta pizzería, de este location y la fidelidad a los juegos está en la madre. Los animatronics que fueron hechos por la tienda de Jim Henson, 10 de 10. A veces la película se toma demasiado en serio a sí misma. Eso es que le digo que le faltó ese extra, ese gore, porque se siente que tiene todos los ingredientes para hacer una buena película o por lo menos aceptable película de horror. Pero le faltó el sazón, no tiene sabor. Esta película no da miedo, para nada. Y aquí entrando a la parte más de spoilers, si no has visto la película se encuentra en Peacock y también está en Cines Selectos. Spoiler Habler. Matthew Lillard. Es tan obvio que él es el villano final, que duele. Porque mucho del suspenso de la película se pierde. Y no tan solo me refiero a que en la presentación, cuando están los créditos de apertura, pues vemos a Purple Guy cuando sale el nombre de Matthew Lillard. El guión no ayuda a que el personaje no se note que es el villano. Eso sí, todas las imágenes que son sacadas del juego, cuando son recreadas en la pantalla, son bien efectivas. Y claramente la película deja una puerta abierta para hacer la secuela, que me imagino que estará más basada en Five Nights at Freddy's 3 que otra cosa. Yo pensaba que iba a salir La Marioneta, quizás eso es para la segunda, ya que La Marioneta por primera vez sale en el segundo juego, pero el segundo juego es una precuela del primero. Creo que hubiera sido interesante si hubieran atado eso más. Pero definitivamente aquí hay tela para cortar. Hay muchas oportunidades para mejorar. Una película que me disfruté, sí, es una película perfecta. No, para muchas personas va a ser aburrida, va a ser blanda, y tienen todas las razones porque el guión no le hace ningún favor. Pero como fanático de los rey, alguien que alquiló demasiadas películas de clase B y de clase C en el pasillo de rey de Blockbuster, Five Nights at Freddy's es un filme ok. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a FNAF una C. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sesión de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Se fue Mike de CinePR y será... Hasta la próxima.